¿Cómo limpiar la bisutería oxidada? Dales una nueva vida a tus piezas de bisutería utilizando productos que tienes en casa para eliminar el óxido. Te sorprenderás de los resultados. Quédate hasta el final del video. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es uno de esos productos que no pueden faltar en el hogar. Este mineral es perfecto para limpiar todas clases de superficie, desde mesadas hasta manchas de ropa. Y por supuesto, puede utilizarse también para quitar el óxido de la bisutería. Moja un paño y coge con un poco de bicarbonato de sodio. Frota la pieza de bisutería suavemente. Aclara y seca bien. Repite el proceso la vez que sea necesario. Número 2. Pasta de diente. Este es el producto de la abuela y funciona perfectamente. Lustra tus collares y demás piezas de metal con pasta de diente. Y la ayuda de un paño. Enjuaga y frota con un paño seco para quitarles la humedad y darles brillo. Número 3. Aspirina. Coge un vaso de agua e introduce dos aspirinas efervescente. Sumerge tu bisutería en la mezcla y deja actuar unos 10 minutos. Al retirar las piezas, no habrá más rastro de óxido. Número 4. Refresco de cola. La famosa marca de refresco de cola es otra excelente opción para eliminar el óxido. El proceso es tan fácil como sumergir la bisutería en un vaso de cola y esperar unos minutos. Luego vacía el vaso y simplemente pule cada pieza con un paño. Número 5. Bicarbonato de sodio y vinagre. Si el óxido es muy resistente, puedes probar a mezclar en un bol un poco de vinagre blanco con una cucharadita de bicarbonato de sodio. Cuando empieces a ver burbuja, sumerge tu bisutería algunos minutos, retírala, seca con un paño y listo. Gracias por ver el video.